¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, por ahí son la voz esponja, a ver si en el derecho del doctor no nos aniquila ¿Y qué creen? Ya puse la mano así porque llegó el día, subí un shot hace como un mes y la gente está ahí reclamando que por qué no les puse la receta, obvio porque es un shot y miren lo que tenemos aquí en este sartén Por fin tenemos el hígado y bueno, vamos a enseñarles cómo lo hice yo, ya cada quien sabrá cómo lo hace en su casa Bueno y lo primero que vamos a hacer es picar cebolla, mucha cebolla, yo pico bastante cebolla porque obviamente sigo encebollado y más o menos como para un cuarto de hígado, un cuarto de kilo yo ocupé cuatro cebollas completitas, completitas nos vamos con cuatro cebollas y un buen puñado de chiles puede ser serrano, puede ser verde, ahí el que ustedes encuentren en el mercado o el que les guste igual el sabor, la verdad a veces no cambia mucho porque es un poquito nada más lo que lleva de venas lo demás es verde y bueno hay que lavar el hígado bien lavadito y lo vamos a cortar en pequeños pedazos yo lo que hago es que le quito ese pellejito, todo el pellejito de la orilla se lo quito y lo baño, bueno lo dejo remojar en leche un buen rato mientras pico mis cebollas, mis chiles, caliento el aceite muy 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 caliente y pongo a sofreír, dicen las abuelitas, la cebolla y un montón de chiles, ahí pueden ver cuántos chiles le he hecho, cebolla en abundancia, totalmente la abundancia de la cebolla no puede faltar en esto y los chiles ahí, hasta con manita arriba tenemos, lo movemos, lo sofreímos, hay palabras de ancestrales yo le echo un toquecito de soya y después ya nos vamos con ese poderoso hígado y bueno, antes de echar el hígado tienen que fijarse que la cebolla está ahí media cristalina y lo empezamos a mover, a mover, lo dejamos un ratito y vean cómo va cambiando de color y bueno, pues es rapidito esta receta, así es como yo la hago espero que ustedes la hagan en casa igual o ahí si le mejoran me mandan sus comentarios y bueno, pues vamos a comernos nuestro primer taco de hígado que ya lo estuvieron esperando ahí los seguidores ah, perdón, me falta la salsa y se han de preguntar por qué estoy comiendo solo porque la gente aquí en casa, este, son débiles pueden decirlo al aire, gente débil, no quisieron comer hígado ellos débiles, comieron, comieron, este, viste encebollado pero miren, miren yo lo como voy a comer también para mis amigos que viven en Estados Unidos y en otros países bueno, aquí sí nos comemos el hígado de res yo me acuerdo en Costa Rica les daba nervios decían, no, como las vísceras y todo pero no, está muy rico y más como lo preparé bueno, espero que les haya gustado yo la verdad ya corto el video aquí porque voy a comer ya son muy tarde y tengo mucha hambre y bueno, pues vamos a probarlo lo voy a probar con ustedes porque luego dicen ah, hazle las recetas y no te las comes pues claro que sí ah, no puedo hablar con la boca de llena suscríbete, comparte, campanita, compra los productos y nos vemos en un siguiente video ¡Gracias!